Con esta información yo me despido desde el set de Trendeando, pero desde New Orleans se encuentra Hernán que además va a rematar nuestro programa con buena música, música colombiana, mi Hernán, adelante desde New Orleans. Y con estas primeras goticas de este invierno parcial aquí en la ciudad de New Orleans, estamos a las puertas obviamente de la estación más calurosa del año que es la estación de verano, les decimos gracias por su compañía, espero y les recomiendo de manera muy especial que vengan hasta esta ciudad encantadora donde el jazz, donde el arte, donde hay tantas cosas en particular, pero la única manera para realmente saber qué es New Orleans hay que vivirla, por eso los invito de manera muy particular el día que tengan la oportunidad de acercarse. Bueno, nos vamos a la parte final del programa con buena música. Duina del Mar, directamente desde Colombia, esta hermosa cantautora colombiana, nos trae una canción que se llama Amarte de Verdad y me sirve como pretexto para decirles que los amamos y que mañana por nuestra tele internacional una vez estará aquí Trendeando. ¡Chao! Duina del Mar, una artista caleña integral, cantautora, reglista, productora multifacética y eclética. ¿Pero quién es Duina del Mar? Bueno, pues mira, la música ha sido algo con lo que he caminado desde muy chiquitica, la música llegó naturalmente a mi vida, mi padre es músico, mi madre es bailarina, mis hermanos también son músicos, compositores, la música siempre fue como ese lugar de encuentro, de celebración, de inmortalizar historias, lugares, viajes, y crecí siempre escuchando música de distintos lugares, música brasilera, cubana, colombiana, indígena, la cota, rock and roll, jamaiquina, y siempre fui un amante de la diversidad. Lo soy así en todos los frentes de mi vida, nunca me podrás preguntar cuál es tu comida favorita, tu olor favorito, a mí algo me da placeres, es la diversidad, la diversidad es el placer, y así mismo soy con la música, y eso mismo manifiesto en mi creación, mi música tiene una amalgama de colores y sabores diversos, para mí es un placer estar en el estudio y no llegar con un camino rígido, sino dejar que me sorprenda el instante, mi intuición y la gente con la que voy a compartir, que puede ser de un lugar y de otro, y traer suceso personal, así que mi música, sí, amalgama muchos diversos sonidos, y bueno, para no dar siempre estas respuestas tan amplias, dije yo, y tengo que simplificar la vuelta, ¿Cómo le puedo llamar un poquito a ese género que hago? Llegué al bohemian urban pop, al bohemian urban pop, que siento que logra expresar un poco sí ese espíritu sonoro de mi música. Nos presenta su primer conjuro, como ella misma lo denomina, Amarte de verdad, una canción que promete embrujarte. ¿Cuáles son sus ingredientes? Ella te lo cuenta. Pues mira, los conjuros son palabras mágicas que tienen una incidencia en la realidad y en la vida de las personas, y para mí esas son las canciones, para mí las canciones, pues primero son unas manifestaciones súper bonitas, yo creo que uno como compositor y como músico tiene un don súper lindo, eso sí es materializar un sentimiento que es una vaina súper abstracta, volver la canción, y la canción logra trascender a unos niveles, vos sabes lo que es la música en la vida de uno, entonces, ese era un principio de por qué aparece el tema de los conjuros, pero inicia ese descubrir de la hechicera de los conjuros un poco antes, donde yo termino redescubriendo un significado a mi nombre, mi nombre a mis papás me lo pusieron porque es una palabra indígena guaraní, que son los indígenas de Paraguay, Argentina, Brasil, que es el momento en que se encuentra el sol con el agua y aparece un arco iris. Amarte de verdad, es el sencillo que Duina nos presenta y es precisamente el amor lo que mueve a esta artista. Para mí el amor es el pilar de mi vida, sabes, para mí el amor es lo que me hace despertar cada día, a caminar a veces en medio de este mundo que a veces parece tan absurdo. Amo de verdad, la vida en su máximo esplendor, con sus grises, con sus negros, sus blancos, sus azules, con todo su universo. Un amante de mi familia, amante del amor, amante de la música, amante de la aventura, de descubrir cada día cosas diferentes, lo que te decía, me encanta la diversidad, que me sorprendan. Yo soy un amante profesional. Síguela en sus redes sociales y déjate hechizar con los conjuros de esta hermosa caleña. A todos los que están ahí conectados, esto es música hecha con muchísimo amor y compromiso con la vida, con el arte, con el mensaje, así que me siento muy feliz de que puedan escucharla. En todos los rincones, en todas las plataformas digitales y redes me pueden encontrar como arroba duinadelmar. Y los invito un montón a que te escuchen y a vos que te escuches amar, que fue el EP que salió en plena pandemia y este que es mi nuevo EP, bueno, que están separaditos, todavía no se ha vuelto un EP, que está Arráncame las ganas y Amarte de verdad, que es el último conjuro. ¡Gracias!